Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el video de aquí, Mr. Hamburger, estamos yo para el canal aquí de Fortnite y... Pues las noticias de última hora, que pues hace 11 horas más o menos, pues pusieron o quisieron poner duos en arena de Fortnite. Esto pues de la nada, Fortnite dijo, si llegamos a un millón de seguidores, pues ponemos duos arena. Entonces pues así lo hicieron todos, todos lo empezaron a seguir a Fortnite Competitive, yo lo empecé a seguir, pues no lo seguía yo, pero lo empecé a seguir. Y nada más y nada menos que a la hora, pues llegó al millón de seguidores, entonces pues esto hizo que pusieran arena en duos. Entonces pues inviten a todos sus duos porque pues va a estar esto pues en arena, pues aquí podemos ver una imagen de esto, de duos en arena y ya están. Entonces pues todos estaban super hypeados cuando salió, salió en el momento, en cuanto llegó al millón, se puso de la nada, ahí estaba. Yo estaba checando porque no sé si iba a salir la temporada 5, no sé si iba a salir los jueves, los martes o los miércoles, que es cuando más o menos hacen las actualizaciones. Entonces podía salir hoy, podía salir mañana, podía salir pasado. Entonces pues nadie sabía, pero en cuanto llegó al millón, en cuanto llegó no dijeron nada. Boom, lo pusieron. Luego ya pusieron este tweet, que es el que estamos viendo, la imagen que estamos viendo. Y pues ponía que ya podíamos jugar duos en arena, ya estaba disponible. Entonces pues todos en streamings pues empezaron a jugar con sus duos, muchos con antiguos duos, muchos con alguien que ya tenían en su trío. Entonces pues mucha gente empezó a buscar duos y pues tríos a mí sinceramente no me gustaba nada. Porque pues eran tres y no me gustaba simplemente. Pero ya que pusieron duos pues ya estaría mejor la cosa, es algún modo que me gustó más. Y más porque fue pues con el primero que jugué y me identifique y pues me gustó más. Entonces pues duos vuelve después de un largo, largo, largo tiempo. Después del primer modo que fue de arena, bueno solo y duos y luego pues trío llegó no. Pero pues sí, eso es todo por el video de hoy. Nomás quería pasar la noticia. En serio que estoy muy muy emocionado por esto. Ya el siguiente video subiré cómo conseguir el Fennec pues para Rocket League. De dos maneras que ocupan dinero y de dos maneras que no ocupan. Pero pues bueno, eso no les hago más spoiler porque eso será el siguiente video. Entonces chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden darle like si les gustó el video, suscribirse al canal si les gusta mi contenido. Y si me quieren ayudar todavía más, pues no olviden compartir el video. Sin nada más que decir, nos vemos a la próxima. Bye.